Y... Y el temor En mis piernas A veces tengo temor ¡Lo sé! A veces vergüenza ¡Oh, oh, oh, oh! Y estoy Sentado en un cráter Desierto Sigo aguardando El temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir ¡Lo sé! Nadie me espera ¡Oh, oh, oh! Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Con desilusión En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Desilusión En mi corazón Descuradmin En mi corazón En tu corazón En mi corazón En mi corazón No, no, no. Voy a ser tu mayor amor, usarás el rol de un señor avión Voy a ser tu violador, de imaginación Esta noche todo lo puede Te llevaré hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego El ser Estamos todos en la selva Nadie puede venir a rescatarnos Estoy muriéndome de ser Voy a ser la que me hace sentir este infierno Te llevaré hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego De seducción Te llevaré hasta el extremo Te llevaré hasta el extremo Te llevaré hasta el exebo, te llevaré, te llevaré Abrázame, este es el fuego que se nos cae Subiéndome desde tu propia piel Que me hace mover, me hace mover, me hace mover A la esposa de la piel Que me hace mover, me hace mover Para que me hace mover, me hace mover A la esposa de la piel En el corazón, una trama de la piel En el corazón, una trama de la piel Que me hace mover, me hace mover ¿Hay un acuerdo de salinado? No, me maté, me maté así. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté viviendo soñada. Algún tiempo atrás pensé describirle y nunca solté las trapas del amor. Ya que el amor de música ni queda, nada nos iba, nada más queda. Ya que el amor de música ni queda, nada más queda, nada más queda. Nada más queda, nada más queda. Ya que el amor de música ni queda, nada más queda, nada más queda. Ya que el amor de música ni queda, nada más queda. Nada más queda, nada más queda. Ya que el amor de música ni queda, nada más queda. Nada más queda, nada más queda. Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito disminución Estar así despierto Es un delirio de condenados Con un efecto reciba Yo siempre tomaré el destino Todos buscan mentira Pero ese ritmo de amor Es una larga en mis oídos No seas tan cruel Con tus pies más pequeños No seas tan cruel Si yo crecimos todos los dos Los dos Nos vemos ¿Dónde ir? Diga 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 ¿Es un delirio? Diga 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 ¿Es un delirio? Diga Diga ¿Es un delirio? Carreteras Sin sentido Diga Diga ¿Para el reino? Diga ¿Para el reino? Diga Diga No sobrevivir No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos todos los dos Los dos Los dos Los dos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos todos los dos Siempre seremos todos los dos No busques más pretextos 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 Nada cambiará como un aviso de Cuba En sus caras perdió temor Ya no hay fábulas en la ciudad de la Junia Me verás caer, alguna vez empezar Me verás caer, sobre terrazas te sientas Te desnudaré, por las calles azufres Me refugiaré, antes que todos te pierden Me dejarás dormir al amanecer Me la libras de penar Me abrazó, por tanto de bien y desaparecer Y entre la niebla, entre la niebla Un hombre al lado, que extrañó la niebla Me verás caer, por la ciudad de la Junia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Por tanto, cuando, empecé a ser feliz Y yo se duele, por entonces Solo uno rentó en la oscuridad Lo que une de la ciudad de la Junia Y yo soy parte de la Junia Y yo soy parte del siglo Tú me verás caer, ahora tú ya salvaje Me verás caer, en tu vuelo tú naceré Bueno, salíesme, tan susceptible Es el estudo de furia, es lo que en sus caras me asisten Te dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas, entre tus piernas Abrazos constantes, siguen y desaparecer Entre la niebla, entre las tieblas Un hombre al lado, mi heredalo es Ay, sí Hagamos una pausa Ay Bueno, me procura y salú Por ejemplo, cuando se usa eso, ¿qué es el otro? Sí, sí. ¡Ahhh, perdió que sí! ¡Druño, te lo probamos y te lo compro! ¡Druño! ¡Druño, te lo compro! 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 Una emoción, una voz en voz con expresión, mejor ver. Busco algo que me saques de mareo, eres imagen de video. Nada, nada personal, nada, nada personal, ella no puede pensar que está aburrida. En cuanto simula, cayó una armida. Busco entender algún mensaje y entre líneas. Busco alguien que me sacude a mi cabeza y no encontrará nada. Nada personal, nada personal. Sinceramente, sería tan bueno tocarte. Pero es inútil, tu cuerpo que es de látex. No siento nada, nada, nada personal. Nada, nada personal. Nada, nada personal. No siento 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 nada, nada personal. Nunca veo nada personal. No siento nada, nada personal. 2 2 4 4 4 5 Si bueno, esa va que yo quería terminar así Es que también me han de ir a eco así como las enfereras Así lo voy a terminar yendo, así lo voy Es que el fin, es que por eso, es que el fin, es que el fin Es que el fin, es que el fin Bueno, aquí hemos pegado, el 3-pan, así lo voy a hacer Es que después haces todo eso, volviendo a la foca Bueno, después haces todo eso Ella usó mi cabeza como un... Rifle Escopeta, escopeta Música 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 y 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 Por él, preparadé Un sordo de distracción Buscando, descifrando No hay nada mejor No hay nada mejor Llegar Te pararé 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 a la distancia y 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 tus ropas caen lentamente como hay un espía un espectador y el ventilador está escalándote entonces me gusta hasta donde llegar es es difícil de creer algo que nunca lo podré saber solo así yo te creeré a través de mi especial americana lo que pueda suceder lo que pueda suceder no cantes fuerzas para comprender solo así yo te veré a través de mi especial americana no cantes fuerzas para comprender 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 Paralizándome jamás podré esperarme y no tengo por qué esperar en una tarde de sacrificios solo me inhibe en tu lindar y deshidrando en el imán con las demás en silencio del tiempo perdido sueles encontrarte en cualquier lugar y ya lo sabes, nada no es casualidad tu misteriosa forma me lastimará pero a cada segundo estaré más cerca más, más sabiendo el ritmo Dentro del dominor Tú sueles encontrarme en cualquier lugar Y ya no sabes nada, no es casualidad Tu misteriosa forma me lastigará Pero a cada segundo estaré más cerca Más paso Desarqueando al rigor Destruyendo mi voz Desarqueando al rigor Destruyendo mi voz ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Ah!